Buenas tardes, ¿cómo están? Les contamos ahora cómo va a estar el clima en nuestra ciudad durante la jornada del día de hoy. Una temperatura muy agradable, 28 grados la máxima estimada, que llegará cerca de las 4 de la tarde. Luego descenderá y llegará a las 21 alrededor de las 8 de la noche. Se esperan vientos moderados del sector oeste y entre las 5 y 6 de la tarde los vientos aumentarán. Llegarán del sector sudoeste vientos regulares o fuertes con ráfagas que luego irán a calmar hacia la noche del día de hoy. Cielo despejado, la bajada del sol será a las 20.50 minutos. Y ahora el pronóstico extendido durante este fin de semana. Mañana sábado viento en nuestra ciudad y además baja un poquito la temperatura. Mínima de 17 y máxima de 26 es la estimada. El domingo por su parte mínima de 18 y máxima de 29. Cielo algo parcialmente nublado. El lunes caluroso nuevamente. Cielo despejado, mínima de 19 y máxima de 33. Es lo que se pronostica para Puerto Madryn. Esperemos que disfruten de la jornada del día de hoy. Muy buen fin de semana y nos volvemos a ver la semana que viene. ¡Vamos!